Bienvenidos a un nuevo video de Yeti Viral, en esta ocasión te traemos 10 curiosidades del mundo que debes conocer. En el puesto número 1 tenemos al Pangea, todos los continentes unidos. Hace unos 300 millones de años se formó el supercontinente Pangea. Esta enorme masa de tierra unía todos los continentes que ves hoy en el mapa del mundo. ¿Te imaginas ir nadando de España a México? Pues antes esto era posible. En este video del Pangea lo verás muy claro. Puesto número 2. El ser humano en la tierra. Si la tierra tuviese un año de vida, el primer Homo sapiens nacería el 31 de diciembre a las 23.30 horas. ¿Cuánto crees que lleva el ser humano en la tierra? Es decir, si la vida de la tierra se redujiese un año, nuestra especie humana llevaría solo media hora habitando en ella. Y mira la que hemos liado. Puesto número 3. ¿Convivieron dinosaurios y humanos? Los humanos y los dinosaurios nunca convivimos. Hace 65 millones de años que no hay dinosaurios en nuestro planeta. Nosotros llevamos aquí desde hace al menos unos 200.000 años. El fósil humano más antiguo hallado tiene cerca de 200.000 años y se localizó en Israel. Como ves, los dinosaurios vivían tranquilamente antes de que nosotros llegásemos a la tierra. Los primeros dinosaurios nacieron hace unos 200.000.000 de años y se extinguieron hace 65.000.000 de años. Habitaron el planeta tierra durante 135.000.000 de años. Aunque no es un dinosaurio, el cocodrilo es un arcosaurio que lleva existiendo más de 250.000.000 de años. Otro dato curioso, el fósil más antiguo de un cocodrilo encontrado es el del Protosuchus, que significa primer cocodrilo. Vivió hace 240.000.000 de años durante el periodo jurásico. Puesto número 4. ¿Cuál es el punto más alto de la tierra? El punto más alto de la superficie terrestre es el Everest, con 8.448 metros. Pero hay otra cumbre que le hace la competencia. Hablamos de Chimborazo, Ecuador, con 6.263 metros de altura. El punto más alto de la tierra, Everest y Chimborazo. Resulta que si en lugar de tomar como referencia el nivel del mar tomamos el centro del planeta, hay más kilómetros de distancia desde el centro de la tierra hasta la cumbre del Chimborazo, 6.384 kilómetros, que hasta el pico del Everest, 6.382 kilómetros. Gana el Chimborazo por 2 kilómetros. Un dato curioso del planeta tierra con el que ganarás el próximo trivial. ¿Sabías que la cascada interrumpida más alta del mundo está en Venezuela? Esta es una de las 10 curiosidades de Venezuela que no sabías. Puesto número 5. ¿Cuál es el lugar más profundo de la tierra? El lugar más profundo conocido hasta el día de hoy es la Fosa de las Marianas, con una profundidad máxima conocida de nada menos que 11.034 metros. Algunas criaturas marinas sorprendentes y curiosas viven en las profundidades de la Fosa de las Marianas, desafiando las condiciones de vida más extremas. Otra de las curiosidades es que la luz no llega a más de mil metros de profundidad, así que las temperaturas empiezan a ser cada vez más bajas a medida que te sumerges, sin contar con la presión de 1.072 atmósferas que hay al fondo. La vida en la Fosa de las Marianas es una de las curiosidades del mundo más impresionante. Puesto número 6. La tribu más aislada del mundo, los sentineleses. Los sentineleses, habitantes de la isla Sentinel del Norte, en el archipiélago indio de Andaman, es la tribu más aislada del mundo, la que menos contacto ha tenido con la sociedad en toda la historia. Casi nada se sabe de estos isleños, aunque Marco Polo ya advertía, salvajes y despiadados no dudarían un momento en capturar al extranjero incauto y comérselo vivo. El Sentinel del Norte no quiere en contacto con ningún pueblo, y no nos queda más remedio que respetarlo si no queremos problemas. En 2006, dos pescadores fueron asesinados en la isla cuando se acercaron por allí, y ni siquiera los helicópteros pudieron aterrizar para recoger los cuerpos porque fueron recibidos a flechazos. Recientemente, en 2018, tuvo lugar otro trágico episodio en que un misionero estadounidense fue acribillado a flechazos ante su insistencia en predicar el cristianismo en la isla. Sin duda, una de las curiosidades sociológicas más impactantes del mundo. Puesto número 7. La evolución de la población del mundo. La población mundial del 2020 es de 7.444.443.881 personas. Una cifra récord que se supera cada año. Presta atención a esta gráfica con la evolución de la población según los años y los millones de habitantes. En 2050, se estima casi 9,5 billones de personas conviviendo en el mundo. Puesto número 8. Datos curiosos del cerebro humano. Los humanos comparten una característica distintiva, un cerebro enorme en comparación con el resto de animales. El cerebro representa un 2 o 3% de nuestro peso y llega a consumir un 25% de la energía corporal cuando el cuerpo está en reposo. Se estima que el cerebro humano contiene casi 100.000 millones de neuronas. Si la colocásemos en fila india, tomarían una línea que mediría nada menos que 1.000 kilómetros. Tenemos en nuestro poder la máquina más perfecta creada por la naturaleza. Hagamos de ella una herramienta para construir un mundo mejor. Puesto número 9. El punto más remoto habitado. La isla de Tristán de Acuna. Tristán de Acuna es una isla en mitad del Atlántico que tiene el récord de ser el lugar habitado más remoto del planeta. Bastante más tranquilo que los sentineleses. ¿Sabías que la televisión llegó a Tristán de Acuna en 2001? Y puesto número 10. ¿Cuál fue el primer mapa mundi? Nuestro último dato curioso trata sobre los primeros mapas del mundo. Los primeros mapas aparecieron por allá por el 2500 a.C. Se han encontrado tablillas de barro de origen babilónico correspondientes a esas fechas que representaban los valles del río Éufrates. El mapa del mundo de Babilonia que se conserva en el Museo Británico de Londres es del año 500 a.C. Si te ha gustado este video no olvides de suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.